Hola a todos y bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí para continuar con Yokai Watch. Estamos en el capítulo 4, no va a tener ningún puto tipo de sentido. Hoy toca el jefe cerdo de las termas... Sí, ese tío me habéis dicho y tal, ¿no? Y aparte porque ya me lo dijisteis ayer también, ¿no? Pero bueno, vamos a darle caña. No sé cuánto va a durar el capítulo, me habéis dicho que bastante jodido. A ver, el jefe de ayer, pues yo qué sé, me lo sorbente a la primera y estuvo bastante, bastante guapo. Pero yo qué sé, en plan que era más o menos sencillito. Hoy, pues no sé si va a ser muy complicado o no, pero yo recuerdo que cuando jugué de pequeño... Pero como os digo, es la primera vez que he pasado el juego como tal en condiciones... Pero yo de pequeño jugué un poquito en la Nintendo y llegué hasta el tío este. Y ahí me quedé porque me dio pereza, literalmente. Me pilló típica época de salir con un chándal de PSG... Que si... Que si tabaco de contrabando, no sé qué... En fin, la típica época de con 14 años. Un niño de Cádiz, ¿te imaginas? Tómalo. No, no, pero en serio. Pero en serio. A ver cómo sale hoy, ¿eh? Que yo de pequeño me quedé más o menos por aquí, literal. Así que todo lo que se venga ahora es prácticamente nuevo. Si casi pierdes, cabrón. Que va, que va. Mentira todo, mentira todo. Que yo de verdad, qué bueno el aire acondiciono, os lo juro. En plan, es que no tiene punto que aparezca en mi cuarto con aire y sin aire, ¿eh? Que por cierto, gente de YouTube, abajo en la descripción mi canal de Twitch, ¿eh? Seguidme en Twitch, que estamos en directo prácticamente todos los días, ¿eh? Todos los días. Y pasan cosas, ¿eh? Antes de iniciar relación para YouTube. Creerme que pasan muchas cosas. En fin. Vale. Ocho, ¿yo cómo hacía la voz de Whisper? Es que ya se me ha ido totalmente la cabeza. Hostia, ¿cómo lo hacía yo, tío? ¿Cómo lo hacía yo la voz de Whisper? A ver... Ahí está la música bien, ¿no? Que lo tenía todo alto, tío. Lo tenía todo alto el puto yo que hay. Qué basto, tío. Qué basto. No, no, y no le he pegado nada a Pablo, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Mira, voy a leerlo normal porque la verdad es que no me acuerdo la voz que le ponía a Whisper. Buenos días por la mañana, Joselu. Hora de lavarse la cara, los dientes y de vestirse. Pues ya está. Tío, es que Whisper puede ser como... Tu mascota. Tu madre, tu hermano y tu novia. En plan, haces función de todo el Whisper, ¿eh? Te quedaste completamente frito. La verdad es que te merecías un buen descanso. Ayer estuviste increíble. Uff. La babamandra esa era realmente fuerte. ¿Qué pasaría si apareciese otro yokai así de poderoso? Que me lo cargo. Preocuparse suele ser un gasto u... Y... Un gasto inútil de energía, Joselu. Aunque en este caso... Procede. Creo que necesitamos yokai más fuertes. Que por cierto, ¿compensa que hoy me gaste la bola esta de experiencia que tengo? Pues claro, la tengo ahí... Muerta de risa. Pero, ¿compensaría realmente gastármela en... En algún yokai? ¿O sirve para todos a la vez? Hombre, la verdad es que sería histórico que le diera experiencia a todos los yokai a la vez. Y no solo a uno. ¿Cómo se usa la bola esa? Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Porque me compensaría porque ayer estaba un poquito bajo de nivel... Y este era guapo levelea un poco, ¿no? ¿Para uno? ¡Hostia! No me jodas, ¿eh? ¡Hostia! Solo para uno. Bueno, ahora me tenéis que decir cuál me compensa más levelear, ¿eh? Entonces. Porque yo solo diré a Yibanyan porque es el que me gusta a mí, pero... Claro. Habrá que ver cuál me compensa de verdad para pasarme... El cerdo de la terma. Cuanto más fuerte es un yokai, mejor se esconde. Tenemos que mejorar el yokai watch para hacer amigos más fornidos. Ese debería ser nuestro objetivo de hoy. ¿Qué te parece? Pues me parece bien. Pero... ¿Cómo vamos a mejorarlo? Ir a la rojería será un buen comienzo, ya sabes. Si de tu reloj no... Joder, picha, no me ha dado tiempo a leerlo, hijo puta. Si es que no le ha dado ni el click y ya me lo ha pasado. Pues nada, que sí, que lo lleva a la rojería. La familia del dependiente lleva tratando con yokai durante décadas. Lo normal. Fueron ellos los que crearon el yokai watch. A la hora de mejorarlo, sé que estaremos en buenas manos. Vaya, suena genial, vamos allá. Venga, vámonos que nos vamos, venga. No lo gastes, espera que se abra la máquina de bolas. Y eso... Eso es como afurro la máquina de bolas. Un follow me acaba de llegar un tanto extraño, ¿eh? Porque se llaman literalmente Tuzmo Ertos22. No, no sé la verdad, suena extraño. ¿Eres una cuenta fake de alguien que quiere dar por culo? ¿O eres un usuario de Twitch que le gusta yokai y me acaba de seguir por lo que sea? Es que claro, suena... Tu usuario suena raro. Entiéndeme, ¿vale? Sospechar de ti es algo, supongo, común en todos los canales que sigan, ¿no? Igualmente nombre es rete, ¿eh? Es un nombre que me gusta usar. Ah, vale, vale. Pues ya está, pues ya está. Te llamaré Tuzmo, ¿vale? No quiero decir tu usuario entero porque... Va a sonar como que te estoy insultando, como que estoy insultando a alguien. Tampoco es plan, ¿no? Tampoco es plan. Entonces, te llamo Tuzmo y ya estaría. Te voy a ser honesto, José Lu. No me acuerdo en absoluto cuándo se abre la máquina de bolas. Eres un fenómeno. Llevo tiempo seguiéndote por YouTube y conseguiste lo que ningún otro. Pasarme a Twitch y hacerme una cuenta para verte y comentar. Grande Papi Gaby. Hijo de puta. En los segundos que comentas en mi canal y me dices eso. Nada, tranquilo. Justo me lo pongo por eso. De chill, de chill. De chill. A ver, vámonos. Gente de YouTube, soy gestionador de contenidos poco éticos del José Lu. Vendo pack de videos 3 haciendo cosas por 20 euros. Oferta solo a los 10 primeros a Visum 123.456.789. Puto Pablo, tío. Puto Pablo. Que por cierto, los atletas de los beats se escuchan bien y tal, ¿no? En principio. Se escuchan guay, ¿no? De chill. Eh, José Lu, cada vez inicio más temprano. Escuchad, eh, Pedro. Inicio temprano porque, a ver, yo no voy a engañar a nadie. La verdad es que quiero ver el PSG Dormun a las 9. No, no voy a decir, no, no voy a decir, no, es que tengo proyectos que hacer, la verdad es que no voy a engañar a nadie. PSG Dormun a las 9, quiero ir al gimnasio antes de ver el PSG Dormun y ya estaría. O sea, la verdad es que es lo que tengo que hacer. No voy a engañar a nadie ni voy a decir, no, es que, chicos, entender que tengo que ir a trabajar, que tengo que... No, no, en plan, después del directo voy a ir al gimnasio y después del gimnasio y me voy a ver el PSG Dormun. ¿Porra? ¿Cómo que porra? Aúpa Dormun, ¿se viene la segunda Champions para casa? Ojalá gane el Dormun hoy, la verdad. Bueno, ya lo estoy mofando, ya lo estoy mofando, la verdad. Yo quiero que gane el Dormun porque el PSG eliminó al Barça, ¿sabes? Entonces, pues, claro, entonces yo quiero que gane el Dormun. O sea, estaba un poquito como así, así, porque el PSG de siempre me ha gustado más que el Dormun, pero en verdad, en verdad, digo, mira, que gane el Dormun, ¿no, picha? Que gane el Dormun, que el Dormun es un equipo así con los colores guapos, así en estilo New Legends, amarillo, negro, blanco, pum, pum, está guapo, ¿sabes? Y además que el PSG nos eliminó, entonces, pues, claro, sí jodido. ¿A qué José Luis del Barça como devuelvo un regalo? ¿Cómo? Ah, la suscripción, ¿no? Yo claro que soy del Barça, cabrón. Claro que soy del Barça, obvio. O sea, eso lo sabéis, eso lo sabéis de sobra. Hostia, este tío, tío. Este tío es literalmente el viejo que me encontré ayer. Bueno, ayer no, os lo conté a vosotros ayer, pero me lo encontré el sábado por la noche, tío. El viejo del Cádiz, tío. Qué basto, hermano, qué basto. Señor puta vista. Claro. Claro. Y la última Champions de Reus. Pues ya está, Paquito, pues ya está. Hay que ir con el Dortmund. La gente que no sale del Madrid, tenemos que ir con el Dortmund a tope. O con el Bayern, que tampoco está mal, que habrá que ver si el Madrid pasa mañana. Yo pensé que eras del Cádiz, pisita, cuando me invitas a unos cubatillas. A ver, el Cádiz no me desagrada, pero yo soy del Barça de toda la vida, porque mi padre es del Barça, mi abuelo era del Barça, mi madre es del Barça, todavía hay familiares del Barça prácticamente, entonces, pues claro, es lo que hay, ¿no? En fin, bienvenido a Segundos Relojes. Soy el señor Buenavista. ¿Qué necesitas? Hola, quería preguntarle acerca de este reloj. Por supuesto, déjame echar un vistacillo, a ver qué tenemos aquí. A ver, en verdad, la voz de este dice ahora más como... Oh, pero si es un yokai watch genuino, y menudo ejemplar. ¿Quién es ese pequeño yokai que te ha traído hasta aquí? Así mejor, ¿no? Me llamo Whisper, el extraordinario asistente yokai a su servicio. Espere, ¿puede verlo? Claro que sí, te voy a contar un secretito, en realidad soy un yokai. Claro, el porrón no sube, mi colega a los cinco minutos. Verás, ciertos yokai como él, adquieren forma humana y se unen a la sociedad. Anda, no tenía ni idea. No vienen muchos con un yokai watch por aquí. ¿Qué necesita, muchacho? Necesito hacerme amigos de yokai más fuertes. Claro, entiendo, busca una mejora a funcionar completa, ¿no es así? Será un placer realizarla, chau de menos trabajar con estos pequeñines. Sin embargo, necesito ciertas partes especiales para ponerme a ello. A ver, a ver. Me hace falta un muelle, un tornillo, un engranaje. Avisar a la tienda de bicis para el tornillo, así que visítela para recogerlo. Me suena que el engranaje está en la vieja mansión. Y el muelle... Deberías poder encontrarlo en la mansión del viajero. Pues ya está, escúchame, la voz del viejo me sale de puta madre, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, me ha quedado de escándalo, ¿eh? La voz del viejo, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? ¿Esto aquí es un yokai o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y este tío? Hola, Osiru, ya vas a mejorar el yokai watch a rango B. ¡Vamos, que nos vamos! ¡Charlatón! ¡Hostia! Parece que por aquí está todo muy tranquilo. Segundo, relojes. Debería llamarse relojes segundones. ¿Qué no? ¿No? ¿No te ha hecho gracia? Bueno, da igual. Ya que estás aquí... ¿Qué tal si te cuento los chismes de cumbre floreadas? ¿Qué hace Nathan? Literalmente es el Nathan, ¿eh? No hables con él, ya la cagó. Creo que paso. ¿Le digo que creo que paso o qué le digo? ¿Qué le digo? Como se ha come el topo, darme al cross y le digo paso, ¿eh? Y a tomar por culo, ¿eh? Y a tomar por culo. ¿Qué le digo, tío? ¡Dale, claro! Vale. ¿Sabes quién es el punto más alto de cumbre floreadas? Este tiene que llamar Cáceres o me voy. Ya veremos, ¿eh? Ya veremos, porque ni siquiera se se une. Allá arriba, en lo alto de esas escaleras, hay un templo. El templo Shoten. Bueno, no lo de Shoten, no lo de Sendokai. Cuando veas la gran estatua, sabrás que el señor Zem no anda lejos. Es como el topo de Animal Crossing. Hostia, no me jodas, tío. Nada de esto tiene especial interés de por sí, pero... No me jodas. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo... Qué pesado, ¿no? Y yo, menos mal, que me ha dado por dar la cripto al rato y me ha tomado por culo, ¿eh? Y yo, pero... Pero, ¿qué haces? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué hago? ¿Qué hago? Tiene cosas importantes. Se ha perdido el lore. Creo que tú no haces. ¿Y qué nevanea, me? No quiero ver esto más. ¿Pero qué hago? Me habéis dicho, no, no hables con él. Es como el topo de Animal Crossing, no sé qué. Pues yo qué sé, tío. A ver. Le damos a aclarar otro vez, venga. El rato de esas escaleras, vale, ya lo hemos leído. Posee unos poderes alucinantes. Capaz de fusionar dos cosas en una. Un proceso conocido como fusión. Según dicen, se puede combinar dos yokai para crear uno nuevo. ¡Ah! Eso sí que es alucinante, que sí. Que va a ser acá en ese templo. Señor Zen. Señor Zen Cerro, que no. Eso no ha tenido ni pizca de gracia. No te imaginas cuánto me arrepiento. Comprar el rango de un yokai con tu reloj. Te indicará E, D, el que sea. Reloces rojos. Te bloquea el paso. Comprar el rango... Bueno, eso ya lo sabía. Vale. Yo te voy a reinar la sorpresa. Dejaré que lo abrigues tú. Bueno, yo qué sé. O sea, tampoco... Coño, tampoco ha sido... Nada del otro mundo. Es decir, coño, pues está bien, ¿sabes? Me lo ha contado el tío. Ha sido... Un buen shabat, ¿sabes? Pero yo qué sé. En plan, tampoco me ha contado aquí... El secreto de... De una pelicilina, ¿sabes? Penicilina. Penicilina. Que no sobrar, coño. Grandes Haki, bienvenidísimo. ¿Qué jugamos top, Dios mío? Monjo, lo es, literalmente. Bienvenidísimo. Y ha entrado por aquí, que ha saludado... Boss Brian y Nelson. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos los tíos? De chill, ¿eh? De chill. ¿Sero, pero por qué vuelvas a hablar con él? Porque me lo han dicho. Me han dicho, no, pero qué haces. Hablado con él, que te da lor y no sé qué, no sé cuánto. Yo qué sé, pues yo he hablado con él. He dicho, mira, pues ya está, picha. Hostia puta, y yo. Qué de objetivos. Ve para arriba. Ve para la izquierda. Ve para... Uy, 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 uy. ¿Y ahora yo ir para arriba? Que ya está. Yo ya estoy para arriba. Vámonos para arriba, que no tenga sentido. Vámonos para arriba. Vale, por aquí. Toucanon, después de pasar una tarde con vos, Marley. Oye, pues desde luego es parecido, ¿eh? Por aquí 100% está Ningarra o algo, ¿eh? Hay un Ningarra, 100%. ¿Qué coño? ¿A dónde está, tío? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde está, tío? ¿Y yo qué coño? ¿Es tú, papá? What the fuck? Papá, ¿dónde estás? No hay nada ahí. No, ya... Ya veo, ya veo. ¿Ah, va aquí? ¿Esto de qué va? Parece Pokémon si Yonishima Suda fuera puesto de metadona. Es Yokai Watch, ¿no? Yokai Watch. Además está muy, muy top. Está guarro, guarro, guarro. Está muy guapo, está muy guapo, picha. Disfrútalo, disfrútalo. ¡Ay! Aquí sí. Vale, un Ningarra. Pero Ningarra ya lo tengo. ¿Para qué coño lo quiero, no? Si ya lo tengo, ¿no, picha? No lo quiero para nada, ¿no? O sea, le voy a reventar para que me dé experiencia y ya está. Pero vamos, que... Sin más, ¿no? Sin más. Y Tuzmu, no me lo voy a comer, la broma, ¿eh? Yo eso ya me la sé, picha. De donde tú vas, yo ya vengo, chaval. Bueno, él sería a donde tú vas, yo vengo, ¿no? Que sí, que me sea una broma. Según Tuzmu, después de mejorar el reloj, te mandan a casa a dormir por la noche. ¡Hostia, no jodas! No jodas, ¿eh? Que eso... Por la noche es jodido, ¿no? Pasan cosas muy sucias, ¿no? Y yo, yo. ¡Ah! ¡Ah! Reventadísimo, ¿no? Reventadísimo ya. Ahora el Ningarra... Ah, bueno, pues ya está. Y yo qué fácil, ¿no? No me compensa tener otro Ningarra para nada, ¿no? Pero para nada, ¿no? Son unos jefes que te dejan un puñetazo y te dejan tontos que tontos. En el 2 puedes bloquear unos jefes atemorizantes que aún no has visto. Hostia, ¿eh? Pues no veas. A ver, como jefe como tal, he visto uno en sí, ¿no? No he visto más, he visto al... Al de las tres cabezas, ¿no? No he visto más. ¡Ah, mano, que nos vamos para arriba! ¿Hasta y esto? ¡Ojo! Hostia, so... Espérate, ¿otro? Sí, hombre. ¿Otro más? Ah, bueno, brote de bambú. Vale, vale. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Hay más Frigidigi por aquí o qué? Ah, no me deja, ¿no? Ok. ¿Y por aquí pasa? No se puede ir hasta este lado. Ah, bueno, tengo que entrar aquí. Vale, ok. Ese es el máximo. Ok, ok. Ya lo haces, Cajut. Estoy enganchado a verlos todos en YouTube. A ver, alguno que otro... Cae. Pero... Pero no es lo que solemos hacer, en verdad. En plan, de vez en cuando... Antes hacíamos más, es verdad. Pero igualmente... Una vez cada quince, ¿sabes? Tres cabezas parecen tres chulas. Busquemos el engranaje. A ver... Bueno, aquí hay para curar, pero vamos que... De momento chill. ¿Qué coño? Esto es literalmente el OBS. Literalmente el puto OBS. ¿Qué coño? Man. Es el logo del OBS. ¿Placio? Que no, que broma. Que no, que no. Que no es plagio. Que no te estafe el cantonio que mueve el toto. No ha vuelto a hacer más Cajuts. ¿Cómo, cómo? El cantonio que mueve el toto. No ha vuelto a hacer más Cajuts. Como que no, cabrón. Como que no. No que va. He ido haciendo Cajuts. Muy de vez en cuando, ¿sabes? Aquí huele a chamusquina a kilómetros. Me da igual. Vámonos para allá. Mira este cachón. Pero que no puede ir para allá. ¿Que yo? Ah, vale. Solo por las cosas. Vale, vale. Solo por eso que tiene los ojos abiertos. Ok. Vale, 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 vale. Hostia, pero espérate. Vale, puedo ir por aquí de nuevo, ¿no? Ok. Bueno, yo voy a enfrentar a este que no lo tengo. ¿Lo puedo capturar, chicos, a este tío? ¿O qué? Hostia, no tengo ni a Yopaso, ni a Algio, ni a Mocopavo. O sea, yo los quiero, ¿no? Espérate, espérate. ¡Sí! Sí, hombre. ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale ahí, ahí. El orden de rangos es E, D, C, A y S. Yo supongo que lo tendré en D, ¿no? En cuanto a esta misión, ¿no? Supongo. Mocopavo te sirve por una misión. Ya, pero no creo que lo vaya a capturar. El capturé de en medio, si acaso, ¿no? Y ya está. 27 puntos de experiencia. Hombre, a ver. A lo mejor no me llevo nada. Pero oye, 3,14 euros. No está nada mal. Y además... ¿Se viene? Bueno, da igual. Si era Mocopavo. Pero los puedo capturar, ¿seguro? ¿O no? Claro que si no los puedo capturar... Ya que sé, da igual, da igual. Me llevo experiencia. Da igual, yo lo intento. ¡Al caldero! Y yo que de yokai, hermano. Que de yokai hay, ¿eh? El alcaldero ese no lo he visto en mi vida ni me suena, vamos. Os lo digo ya, ¿eh? Yo que perece dibujar. Se unen, sí. Pues ya está, pues ya está. ¡Vámonos que nos vamos! Un espíritu. Torrente. Vale, pues le meto con cotilleja, por ejemplo, ¿no? Qué pereza el dibujiño, tío. Alcaldero stop. Para ver si se mete, ¿no? A ver, en principio lo que se une es el del medio. No se pueden unir los acompañantes, ¿no? Que claro, como tal, llevamos unos cuantos directos y tal, pero como tal vamos por el capítulo 4 de la historia, ¿sabes? El mejor juego de la historia. Es bueno, es bueno. No soy el mejor juego de la historia, pero es muy buen juego. A mí me gusta un montón, ¿eh? Mira, usted va a decir que se me une, pero a mí no se me une ninguno, ¿eh? No me quieren, ¿eh? Literalmente no me quieren, hermano. Qué basto. Es la polla. Lo es, lo es. No tiene sentido. Vale. A ver por aquí. Mira, yo paso a ese tío. Siento muy feo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ocho, una costilleja por la cara ahí. ¿Qué coño? Alcal... Alcaldero. A ver. De hecho, no uno, sino dos alcaderos. Este es el ahí... Con el pajarraco este, con el ahí ahí. Leí un... Pepinazo fuerte ahí. ¿Cualquiera? Ok. Métela ahí, métela ahí. Explosión ahí, ahí. Métela ahí. Ahí, ahí. Barras. No, perdón. Perdón, en serio. Me disculpo, ¿eh? Me disculpo, en serio. No, mierda. No me ven. Vamos. Bueno, ya se habrá hasta acabado el combate, ¿no? Escúchame. Me están reventando, ¿eh? Bueno, escúchame, no. Escúchame, me están reventando, ¿eh? Tengo dos debilitados, ¿eh? ¿Me compensa siempre hacer el anima Simun? ¿O no me compensa hacerlo siempre? Claro, porque yo siempre lo hago, cada vez que puedo. Cada vez que puedo digo, mira, para adelante, anima Simun. Móndale un tortazo, no sé qué. Pero lo mismo no me compensa hacerlo siempre. Y me compensa dejarlos pelear y ya. O sí me compensa siempre, prácticamente. Sí, para hacer más daño. Sí, pero a lo mejor ahorrarlo para un Jokai más fuerte o cualquier cosa, tío. A lo mejor no estaría bien. ¡Ojo! ¡Algio! Pues nada, picha, pues Algio. Se va a unir. Me apareció en un ciudadano online. Hostia, pues la verdad es que... Momento jodido, ¿eh? Momento jodido, ¿eh? De Algio en online, ya me jodería, ¿eh? Es como el Pokémon. MRJ es parecido. Es parecido. Es un estilo Pokémon. Es un RPG. Pero es distinto, es distinto, picha. Es distinto. Chicos, ¿quién quiere mote? El primero que diga. La palabra que voy a poner a continuación por el chat, ¿vale? Se lleva el mote de Algio, ¿vale? No sé si Algio es bueno, es una basurilla. Bueno, da igual. Pero eso, que le vas a poner este mote, ¿vale? Al primero que diga la palabra... Ya sé. Eh... Ya la tengo. Ya la tengo. Vale. La palabra que tenéis que poner por el chat... Ser rápidos es... Proyectil. Ya está, ya está. Pou Fachero se lo lleva. Pou Fachero se lo lleva. Ya estaría. ¡Segundo, joder! Vale, pues ya está, pues ya está. A veces la vida es dura, pero... Así ha ocurrido. Pou... Pa' cogerte. ¿Te gusta Pou o Pou Fachero? Es que pa' cogerte, claro, es que... Es un... Es un nombre un tanto jodido. Y no cabe, ¿no? No cabe, no cabe, no cabe. No cabe, Drow, no cabe. Le llamo Pou... Y ya estaría. A tomar por culo. Pou. Ahí está. Porque Fachero ni siquiera cabe. ¡A huevo! Le llamo Pou. Ya estaría, que no tenga sentido. ¡Cornisa! Yo me lo germacio. Pou, ¿te parece bien así? Si no respondes en tres segundos... Lo de las cosas ya tomas por culo, ¿eh? Tres. Dos. Uno. Ahí está. Además, ha dicho así que se llame Pou. Pou de puta madre. Ole que ole. Al medalium. No, a la poquete, vamos. Tongo. Qué va, qué va, picha. Qué va. No hay preferencia por nadie. Excepto si no hay 100 subs, 200, algo así, os pongo el motor de Grey. No, hombre. Es que yo andeo, que yo andeo. ¿Qué? No, el karma automático, en plan B. Por rata especuladora, me he caído literalmente del techo. O sea, no tiene sentido, ¿eh? Pero literalmente ha sido por eso, ¿eh? Porque es que ha sido... ¡Eh! 200 subs, no sé qué, no sé cuánto. Pum, al carajo, ya. Por tonto. Espera que lo adono. Era broma, ¿vale? Era broma. ¿Será persona en algunos sitios de la mansión? Ya, eso hubiera estado bien avisarlo antes de caerme. Pero bueno, de chill. De chill. Me está agradando bastante al espectro, ¿ves? De la DS. Si no la he jugado, recomendadísimo. Por infancia. Hostia, pues... Habrá que mirarlo, ¿verdad, picha? Habrá que mirarlo. Podría estar guapo. ¡Vamos! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muy bien. Hijo de puta. Ahí está. Vámonos, que nos vamos. A tomar por culo. Si necesitas mi ayuda para avanzar en el Jogai Watch, me lo dices. Sí, sí, yo había preguntado por el chat de Raúl. Se iba diciendo, y yo, esto cómo lo hago, tal, no sé qué. Yo iba preguntando y ya la gente, pues, me va ayudando un poquito. Y de chill. Entre ellos tú, Raúl. Así que... De chill, tío. De chill. José Lu, ¿eres manco de nuevo? Nunca lo dejes de ser. Ojo, nivel de destreza, animasismo, nivel 2. Animaximum. Animaximum. Hombre, animaximum suena mejor que animasimum. Animasimum. Un poco cateto, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Puedo ir por aquí? ¿Ojo? Ah, esto me dejará... Una vez que tenga el rango D, ¿no? Que es el siguiente. Ok. Ok. Bueno, y este gachón, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿Eres zurdo de mano? Depende de para qué. Depende de si tenga tilde o no. A ver, se llama Animaximum. Y tiene todo el sentido del mundo, vaya. A ver. Uno por aquí. ¡Ah! Yo paso. Dale, ni engarra ahí. Mételé. Pepinaza ahí, gordo, gordo, gordo. Sin sentido alguno y... Mételé, mételé. No te mueras, ¿eh? Vale. Vale. Bien, 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 bien. Todos muertos. Menos al caldero. Bueno, para al caldero también. Estaba por culo. Vale, 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 vale. Vale. Se la jala épicamente Picardo con un poco de atún. Sí. Estoy viendo el directo y a la vez jugando con un amigo. Chapo del Chile, un saludo para tu colega también, picha. Que no tenga sentido, hermano. Ole que ole. Nadie se une, evidentemente. Nadie quiere estar en mi equipo. Qué bonito, porque al principio se unían todos súper rápido. Y ahora no se une nadie, tío. Qué momento jodido. No puedo huir, tío. No, no, no se puede huir. Y no puedo hacer ningún ataque con ninguno, ¿eh? Hostia, tío. Siempre lo voy a decir todo el rato. Siete palabras. Esencia, Epicarda. Sí. Ah, era tutorial, ¿no? Claro, claro. Por eso. Claro. Mañana día 8, 011, fecha de atracción de Victory Road. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y salir saldrá el lunes, martes que viene. Yo tengo... Yo no tengo ni pruebas. Pero sí muchas dudas. La verdad. Los dudo muchísimo, tío. Si acaso el jueves o el viernes se dice algo. Bueno, el viernes si acaso se dirá algo. Pero... Pero yo no quiero que le digan nada mañana ni pasado. Que a lo mejor sí. Ojalá, ¿eh? Pero lo dudo muchísimo, ¿eh? El viernes a reunión. Como ha dicho Iker. Entonces... ¿Te apuestas a una sub a que mañana lo anuncian? No, no. ¿Por qué? Tú podrías no aparecer y no dar en la sub, cabrón. Yo... Aparte, no me quiero apostar nada. Es lo que te digo. En plan, yo creo que... Yo creo que no... No va a anunciar nada mañana porque el viernes a reunión y el viernes ya dirán algo. Joder, picha. Otro puto yo que hay. Puedes darle objetos y darle de comer a tu contrincante y que tenga más posiciones de que se unan. Ah, sí. Pues espérate. Espérate, vamos a... Espérate. Le puedo dar, por ejemplo... Esto a... ¡No! ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! ¡A este! ¡A este! Joder, picha. Joder. Con la puta. Joder, hermano. Vaya putadón, picha. Vaya putadón. Y se lo doy... Y se lo doy al que ya tengo en el equipo. Si es que es un desastre, picha. Pues ya la saluda que se cancela el juego. Eh... No tiene que ver la renuncia aparte de la beta. Dijeron a principios de mayo. Y ya estamos a medidos casi. A ver... La renuncia tiene que ver con la beta porque se dijo que... Que sí tiene que ver. Que sí tiene que ver con la beta. Pero bueno, que a saber. Que a la sala mañana tenga razón. Pero... Que es muy... Muy raro que sea la mañana así por la cara. ¿Eh? Sería muy extraño. Y aparte saldría a ese caso el jueves. Que sería... Día de actualización, ¿no? Para... Para la eShop. Sí, sí. Con el objetivo puedo señalar que se lo tira. Ya, ya. Pero por eso. Pero por eso. Pero por eso. Que me he equivocado. Te he suelado al del medio. Casi te cae. Me ha dado cuenta. Me ha dado cuenta. Yo no. Qué pesado. Yo qué pesado. Ah, que mañana anuncias la fecha. No, es que yo... Yo creo que si acaso te lo dicen... A ver, eso podría ser. ¿Ves tú? Podría ser. Pero también lo dudo. En plan de un día así... Porque sí, súper raro, ¿no? No, no. No sé. Que ojalá tenga razón, ¿eh? Pero... Pero no sé. Será como demasiado rando. En plan de... Hoy miércoles, pues se dice y ya está. Es que en verdad eso puede ser cualquier día. Claro, puede ser mañana. Puede ser jueves. O puede ser... Sí, eso puede ser cualquier día. Pero en verdad siendo la reunión el viernes... Yo digo que el viernes dicen algo. Y ya sea la semana que viene. El día 16, por ejemplo. Creo yo. Tiene de darles de comer. Marcarlo con el objetivo. Sí, sí. Que antes si os gilipollas. Y no me doy cuenta. Vea, ahora sí, ahora sí. Espérate. Soy el oponente. Ahí. Vámonos, que nos vamos. No está mal. ¿No le gusta? ¿O qué? Hijo puta. Vale. ¡Uh! ¡Uh! Pues ya está. Ah, bueno. Pozo morillo, ¿ves? Pozo morillo. Pues ya está, pues ya está. Va lechísimo. Únete, ¿no? Únete, ¿no? Del tirón, picha. Únete. Porfa. Porfa. Únete, ¿no? Ahí. Joder, picha. Que por cierto, ¿por dónde hay que ir? Porque no sé si tengo que tirarme por algún sitio. Si tengo que ir por otro lado. Es que no tengo ni puta idea, tío. Mira, yo voy a tirarme por aquí a chuparla. Nada más, bicho. Era por aquí. Era por aquí. Seguro. Dos objetos nuevos. ¿Qué me dan? Pulsora gastada. Es que no hay código QR. ¡Llave de mansión! Ahí está. Ole que ole. Era por ahí, tío. Era por ahí. Vale, 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 vale. Por aquí. Hay que ir ahora. Vuelve a la entrada. Ok. Ok. Bien, 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 bien. Tío, el tema de los QR. Que, a ver. No sé cómo furrará en Citra. O sea, en la Nintendo será easy porque tienes la cámara de la Nintendo, escaneas el QR y toda la paranoia. Pero es que en Citra no sé cómo irá, tío. O sea, habrá alguna forma segura de meterte los QR. Además que Yimanián... Pues picha, Yimanián está muy, muy top. Pues a ver, en plan, está guapa la variante, ¿no? ¿Te lo explico, Joselu? Pues si quieres explicármelo de chill, pues ya estaría. Hostia, este tío era un pesado, que sí. Este tío era un pesado, que sí. Ay, que sí. Ese yokai tiene que estar agotado. Se llama Baku. Es conocida por alimentarse de besadillas. ¡No! ¡Nyan, nyan! Parece que está teniendo una ahora mismo. ¿Deberíamos despertarla? ¡No! Un monstruo como tú, no por comer... Como tú, no comer a Baku. Ah, bueno, que habla como... Habla como... José Lucer, un buen streamer. José Lu... Tener mucha hambre. Tipo así, ¿no? Hostia, ¿eh? Literalmente se pared a mi tía. Vale. Cotilleja. De Ertirón. Dale ahí, Cotilleja. Yo. Te le, Cotilleja, un poquito ahí. Te le, te le... Te le conyo ya, ¿eh? Te le ahí, te le ahí. Sé que Nazan puede ser feo, pero tampoco es para tanto. ¡Hola, chacales! Grande Charmanderayden. ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué pasa, picha? Vale. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Vámonos. El que escriba aquí a partir de allá. Vamos, fachero. Esas coñas... Cuidado. Cuidado. Ahora no va a escribir nadie, hijo de puta. ¿Ya se ha muerto? A ver, el... El tío este se une 100%, ¿no? O sea, estaba ahí medio tieso, en medio de la nada, en plan... Se une 100%. Tiene que ser importante y se une. A ver... Y el nivel 9, ¿eh? ¿Voy bien de nivel para el cerdo de la terma, tío? ¿Voy bien de nivel o qué? El que escribe es francés. Hostia. Hostia, ¿eh? Eso ya es más serio, ¿eh? Eso ya es mucho más serio. ¿Baku no está soñando? Perdona. Parece que te hemos despertado muy bruscamente. Fiu, Baku aliviada. Gracias. Baku tener malos sueños últimamente. Baku tener hambre de sueños bonitos. A Baku, tu cara parecer sabrosa. Vaya mucha... ¿Para qué? Baku amiga, comer todos tus malos sueños. Bueno para ti y para Baku. Vale, pero no te comas mi cara. Baku no comer cara. Cara seguir pareciendo deliciosa. Ah, bueno. Y me da el... La medalla yokai, ¿no? De chill, la verdad, de chill. Qué grande, Baku. ¿Le das una poda a Baku? Pongo, dale. Póntela. No, no. La voy a poner aquí por 100% porque tiene pinta de estar cheta, ¿eh? Chicos. El primero que diga la siguiente palabra en el chat se lleva mote. ¿Vale? Se lleva mote de Baku. Cuidado. Cuidado. Cuidado con Baku. Voy a poner la palabra, ¿vale? Ya sé, ya sé. Cuidado. La palabra es... Alcantarilla. Ahí tenéis la palabra. Ahí la tenéis. Chito se lo lleva. Se lo lleva Chito. Se lo lleva Chito. Se lo lleva Chito. Pues ya está. Pues ya está. Ole que ole. Bakugan. Me damos la cara Bakugan. Y ya está. Chito, pues... Le pongo moto de una, ¿eh? Pongo moto de una. Pongo motecito de una. Chito. ¿Es Chito con dos i? Vale, Chito. Y ya está, ¿no? Y ya está. Bueno, ya tengo un bicho de esos. Me voy a echar la siesta. Hijo de puta. En plan... Solo está mal aquí para conseguir un bicho de estos. Cabrón. Y yo, pues... Le metemos, ¿no? Bakugan. No, ¿eh? Por la cara, José Luis. Que no, que no. No le voy a poner Bakugan. No le voy a poner Bakugan. Pero es que Bakugan... Bakugan. Ah. El pecho como duele. Ficha. Bakugan. ¿Sabes? Bakugan. Dios. En fin. Que sí. Cositas, ¿no? Cositas. Y yo, espérate. Que soy hiripollas y desmontártelo juntos. Porque soy un puto sumbruner. ¡Eh! Ahí está. ¡Ole, qué hola los tíos! ¡Ole, qué hola los tíos! Vale, así está bien, ¿no? Pues ya está, Chito. Ahí está. ¿La calva fresca te hace daño? A ver, daño, daño no. O sea, como tal, me da airecillo, si acaso, ¿no? O sea, donde la gente tiene más calor con el pelo, yo tengo fresquito. Cuidado. José, ahora te dejé la explicación de cómo poner la cámara. A ver. Hostia, que infusión. Le das a emular. Después de... Que es que es un testaco gordo, ¿eh? Hostia, ¿eh? A ver, espérate que lo leo, lo leo. Espérate, ¿eh? Le das a emular. Después de configuración del sistema, te vas a la sección de la cámara. La configuración de la cámara la pone en frontal. En fuente de león seleccionas tu cámara. El día del segundo cielo, notación, le pone horizontal. Postdata, los códigos los vas a tener que invertir. Ya que la cámara se pone en modo de espejo. Para comprobarlo, dale a dar click. En ver vista... Vale, vale, vale. Ok. Pues probaremos seguramente un día. En plan, poniendo los códigos QR, yokai, no sé qué, o algo así, ¿no? O algo así. Pero eso, ¿novia? ¿Eso qué? ¿Es un nuevo Pokémon de leyendas a Z? ¿Novia es algo que ahora mismo no tengo? ¿La cosa brillante significa tener una sabrosa amistad? Pues ya está. Engranaje de reloj. Ok. Ok. Vale. Este episodio es larguito, por cierto, dentro del juego. ¿Cuánto aprox me llevará el resto de cositas? ¿Cuánto más menos? El VACU ese me recuerda a mi ex. Solo le falta ser rubia. No, pero en serio. En plan de... ¿El episodio este del juego es larguito o qué? Nace en un capítulo de anime y hace un tornado de fuego muy épico. Lo sé, lo sé, lo vi. Me acuerdo que estaba yo en casi mi abuela y que ese episodio lo vi, tío. Con el yokai este que es un mago, ¿no? Es que no tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. O sea, literalmente de ver al Nathan en plan en un campo de furbo con el nota este que es ilusionista, no sé qué. Hace el tornado de fuego. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido. ¡Ojo! ¡Grande, Dani! Esa pedazo de su... Muchas gracias, hermano. ¡Ole, que ole, que ole! Muchas gracias, brother. Lo peor de una suegra. Cinco meses. No, no, escúchame. Escúchame. Dani, cinco mesazos, ¿eh? Cinco mesazos. No tiene sentido, ¿eh? Hoy estoy empanadísimo, Dani. Pero sabes que te digo que te llevo en el pecho, Dani. Eso no se me olvida, ¿eh? Estoy empanadísimo. No sé ni qué coño estoy haciendo, ni qué coño estoy diciendo. Pero escúchame, Dani. Que no tenga sentido, hermano. Que no tenga sentido. Y los que faltan. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, vengo de Segundos Relojes. ¡Buenas! ¿Eres el que le está haciendo recados a señor Buenavista? Sí. Nos he llamado y dijo que alguien vendría a encontrar un tornillo. Ese soy yo. Lee los bits. José, te cuento un chiste. Toc, toc. ¿Quién es? Aquí tienes. Es muy raro. Cuesta mucho encontrar un tornillo. Así que por aquí. Soy Arturo. ¿Y quién es Arturo? Ten cuidado de no perderlo durante la vuelta. ¿Tornillo de reloj? Vale. Pues ya está. El de los huevos duros. Jeje. Si es que ya me lo sabía, picha. Si es que ya me lo sabía, Pablo, picha. Si es que ya me lo sabía, picha. Eres un fenómeno. Pero al llamar la tía esta a Mikadoana en las tier list no se perdona. A ver, no me acordaba, picha. No me acordaba, hermano. No me acordaba. A ver, este tío. Gerente. ¿Qué tal, tío? Segundo te lo sé, Lu. ¡Xócala! ¿Qué pasa, primo? Eh, ¿cómo se usa usted mi nombre? Ah, segundo de... Segundo de relojes me dio un telefonazo, me dio un toque. El colega y me lo contó todo. Estás aquí por esa cosa que va en aquella otra cosa. ¡Ah, todo por culo ya! Todo el muelle, cojones. ¡Venga! Los tíos, cojones. Es que tiene pintado así. Lo siento, primo. Te rodeo una hora de bondad, chicos. Prácticamente puedo ver lo mucho que quieras a los yokai. Tengo una idea. ¿Conoces la mansión del viajero? Es un lugar apartado y zen donde los yokai de otras ciudades se relajan. Pero el caso es que necesito a alguien que gestione la propiedad en mi lugar. Gestionar estas historias no van conmigo, ¿me sigues? Grande, Diego. Te hay bienvenidísimo. Mira mi chiste, Joselu. Hola, Joselu. Te cuento un chiste. ¿Sabes por qué en la boda echan arroz? Porque en el divorcio es todo pa' ellas. Chiste de cuñado, pero realmente no está tan mal, ¿eh? Algunos de Pablo son mucho peores, ¿eh? Con el amor que sientes por los yokai, presiento que te dará miedo. No te va a herniar tampoco, ¿eh? Te lo digo como gerente actual. Deberías finir charlar con yokai de otras ciudades de vez en cuando. Yo no tengo prisa. Cuando te interese, dame un toque. Spoiler. No vendremos nunca. Literalmente. O sea, creo que... Esta es la típica mierda. En plan que te dice... Sí, sí, tú vente, no sé qué. Y nadie va nunca. Literalmente. Vale. Lleva las piezas a segundo reloj, ¿eh? Pues vámonos para allá. Vámonos, nos vamos. Ole que ole. Por aquí, ¿no? O no. No es por aquí. Y eso es gilipollas. Hacen las tier list de jefes de yokai. A ver, cuando nos pasemos al yokai... Muy seguramente, evidentemente... Además, alguna tier list... De... De los yokai de la temporada 1. O sea, del primer juego. O de los jefes, o algo así. O de los personajes. Claro, Street Pass, ¿no? Vamos, que eso no lo usa absolutamente nadie. Ok. Guardar estado, es verdad. Guardar la partida de vez en cuando, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Compensaría, ¿eh? Guardar estado. Ahí está. Vale. Nada mal, jovencito. Verde. Nada mal, jovencito. Parece que ya tienes todo lo que necesitamos. Bueno, pondría manos a la obra, pero no me encuentro con ganas. Desde que he perdido los gallumbos, mi trabajo no es el mismo. Si no, ya hay falta motivación. A ver si lo he entendido bien. ¿Quiere que le traiga sus gallumbos? ¿No le parece una petición un poco rara? ¡Para nada! He llamado a las termas de Florida Blanca, pero nadie las ha visto. Aunque tampoco es que me extrañe. Se puto viene, ¿eh, chicos? Se puto viene. Es que se puto viene. ¡Qué ganas de buscar los gallumbos de un viejo! Me dijeron que probase suelta el día siguiente. A ver. Pero lo de salir de noche me da cosa. No preguntes. ¿Te importará sacarte a las termas cuando hayan cerrado? ¡Uy, las termas, eh! ¡Uy, las termas! ¿Para coger sus gallumbos? ¡No puedo! Si me vais a enterar de que no estoy en meditación de noche... ¡Ay, de mí! Mis pobres gallumbos. Si Bacu estuviese aquí... ...todo iría sobre ruedas. ¿Tú llamar a Bacu? ¡Hostia, eh! Esta misión es ir a poner un garoncillo nacional de 80 años. Pero ahora se viene lo de las termas, ¿eh, chicos? Se viene lo de las termas. ¡Qué basto, tío! Pero Buenavista no era una ciudad de la serie de Henry Danger... ...que la echaban en clan Joselu. La verdad es que ni puta idea, bro. Ni puta idea. ¡Ya verás! ¡Hostia! ¡Hostia puta, tío! Bacu se ocupará de cualquier cosa que te preocupe. ¡Hostia, pero el jefe este que está en las termas... ...eso es como lo final del episodio. Barra capítulo del juego. Es como lo final. Es difícil. Ya, ya. Si es que... Yo me quedé aquí de pequeño. Literal, cuando lo probé el juego. Me quedé aquí, literal. Me la pela los... Sí. Puede cambiar de forma y sustituirte en la cama por la noche. ¡Qué grande, Bacu, tío! ¡Qué grande! Pero entonces no lo voy a poder usar, ¿no? Pero si Bacu está en mi casa... ...no voy a poder usarlo para pelear, ¿no? ¡Sí puedes! Ah, bueno, pues ya está. Pues ya está. De puta madre, de puta madre. Si subo un poco de nivel, más easy. ¿Y uso los orbes estos para subir de nivel o qué? Me habéis dicho, espérate a la... ...a las bolas, no sé qué, no sé cuánta, a la máquina... En verdad da igual, ¿no, tío? En verdad lo uso ahora, ¿no? Uso los orbes a todas por culo, ¿no? Vale, puede ser durante la noche. Ok. Vamos a usar los orbes estos, ¿eh? Que no tengan sentido. ¿A quién me convence subir de nivel? Bueno, espérate, vamos a... Vamos a, literalmente, el sitio este para cambiar las medallas, una cosa y otra. ¿Gyvanian? Vale. Vale, vamos a hacer las termas. Pero... Pero, ¿dónde está...? ¿Cómo? 3, 2, 1. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo también estoy a procurarme para cambiar los personajes y yo que hay. En las noches el puticlucho abierto. Sí, ¿no? Sí, justo. ¿Qué viene? Tu tío. Claro. Claro. ¿Qué rayos era eso? Se llama Oni. No hay tiempo de aplicaciones. ¡Corre! ¿Cómo? Bueno, no me veía de mismo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, aquí no me puede pillar en el parque, es imposible. ¡Estaba por culo! Me va a pillar. Me va a pillar, hijo de puta. Me va a pillar. ¡Que me va a pillar! ¡Que me va a pillar! ¡Ahora! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Valiste! Gargantuo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Pero ¿cuánto le queda? ¡Valiste por mil! ¿Qué? Hermano. Hermano. ¡Qué puta locura! ¡Qué puta locura! ¡Y sí, bro! ¡Claro! ¿Y no es el más difícil? Pues menos más. Pues menos más, ¿no? Pues menos más. A ver, espérate. Killo, antes de salir. ¿Dónde voy para curarme? ¿Y para cambiar las medallas y todo el rollo y para usar diferentes yokai? ¿Por la noche? ¿O no se puede? Yo me lo paso con nivel 1. Mira, con nivel 1 ese tío... Es imposible pasártelo, ¿eh? El oro y rojo es el más fácil. En lo verde. Jaiker, pero... Sigue estando lo verde en el supermercado. En el mismo sitio y toda la paranoia. Dios, el sitio exacto. En plan, claro, yo sé que es el lo verde como tal. Ah, bueno, ya... Ya da igual, pibe, ¿no? No me jodas, tío. No me jodas, tío. Ya estoy sepa ahí otra vez. Y yo... No me follas, ¿eh? No me follas, no follas. No me follas, tío. No me jodas, tío. Ah, también en casa. Anda, tengo que pasar por historia. No me jodas, macho. A ver, puedo... Puedo evitarlo, ¿no? El de casa no te cura. Bueno, yo estoy curado, ¿no? Puedo entrar a mi casa de nuevo. No puedo entrar, ¿verdad? ¡Ah! Bueno, vámonos. Vámonos que nos vamos. A ver si no paran de salir yo que hay mierdones de esto, tío. Vale, por aquí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Illo, que os jodan a todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Herman 2 te va a violar! Vale, tranquilito. Y ya en la recta me dio un acelerón histórico. Ha tomado por culo. Vale, ya está, ya está. Ya está, he huido, he huido. Ya está, ya está. Ha tomado por culo, ya está, ya está. Muchísimo. Vale, ya está. No pares de correr, sé que puedes. Que ya hemos llegado, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es una máquina! ¿Nos conocemos de algo? Déjate de chachara. Te está observando, Koselu. Puedes alejar el mapa, ¿sabes? Vale, vale. Hay unas cajas en el mapa cuando estás en ese modo. Están cosas muy buenas. Bueno, yo me he acojonado y yo no he podido más, ¿eh? Fuiste tú quien nos ayudó con Babamandra, ¿verdad? Sí, bueno. No creas que eso nos hace aliados. No soy un defensor de los débiles. Así que no esperes que te vayas a ayudar. Eh, pues ya me ha ayudado dos veces, eh. El gachón, ¿eh? Vale, a ver. A ver, este ya no estoy en ese modo, ¿no? Ok, ok. De puta madre entonces, ¿eh? De puta madre entonces. Y vamos a mejorar el Jibanyan, ¿eh? Vamos a mejorar el Jibanyan ya, ¿eh? O sea, ahora puedo hacer un pequeño cambio. Meteré a Baku y tal. Pero Jibanyan en verdad es el que me renta. Me lo habéis dicho muchos, ¿eh? O sea, Jibanyan, 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 Jibanyan. O Ningarra, me lo decís también. Ese modo te puede salir random por la noche. Ok, ok. Pero en serio, cruzan una puerta que cruzan la puta línea del parque. Qué basto, picha. Qué basto. Ahora combate contra el rojo. No, una polla, una polla, una polla. Paso, paso, paso. A ver, el mapa. Mira, aquí está Bakura. Ahí está. A ver, que nos vamos. Pero el modo este me puede salir en cualquier momento. Tipo de, ahora puedo estar de chill y me sale por la cara el modo este de por la noche, de... del gachón. Sí, o sea, ahora mismo tan tranquilo, en plan, me puede salir. De día no sale. Ya, ya. Sale solo por la noche. Me puede salir justo ahora. Qué paranoia, ¿no, tío? Qué pedazo de paranoia, ¿no? Vale. Ahí está. Cambiar yokai. Ahora, ahora no. Claro, porque ya ha salido, ¿no? A lo mejor cada cierto tiempo, ¿no? Ok. Te puedes salir de día también, pero es mucho más común de noche. De día que es raro, ¿no? Es muy raro, ¿no? Molería más que fuese solo de noche o algo así, para que sea como más exclusivo, ¿no? Claro, cada cierto tiempo, no es siempre, ¿no? Vale, vale. Vale, a ver, en uso. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vale, a ver. En uso. A ver. ¿A quién quito del equipo? ¿Quién es más mierdecilla? A ver. Giveren es tacheto, ¿vale? Contilleja es tacheta. Después. Negatalia es tacheta también. Así que estos tres, no los quito ni de coña. No me ven. Es mierdecilla. Pues nada, porque le den por culo. Cambiar. A tomar por culo. A la Yai. ¿El Pou este me renta? A ver, yo sé que este me renta. El Chito me renta de una. Es un mojón. Pues ya está. Y el Ayai lo quito. Y pongo al Pou. ¿O no me renta nada? No, no. Que el Pou es rango E. Déjalo. A Pablo. Sí, ¿dejo a Pablo? ¿Dejo a Pablo? ¿Dejo a Pablo entonces? O sea, pongo Pablo. Y quito el Ayai, entonces. ¿O qué hago? Tío, ahora me he hecho un lío, ¿eh? El Espíriton para adentro. ¿Cuál es el Espíriton? Deja al pájaro. Vale, dejo el pájaro, ¿no? Ok, ok. Pues ya está, así se queda. A todo por culo. Nivel 9, nivel 9, nivel 9. Y este nivel 10. Vale, espérate. Vamos a mejorar ahora. A Jibanyan. Que supongo que te subirá por un par de niveles, ¿no? Literal. A B. Inventario. Que por el momento vamos a curar, ¿no? En plan, cura no, perdón. A guardar la partida, espérate. Menú. Y donde se lo da, diario, ¿no? Vale, vale, diario. Tío, coño, como guardo. Aquí está. Vale, inventario. Es igual que un Espíriton, al que le llamaste Pou. Que va, cabrón. No se parece. No se parece. O sea, más o menos... Un cierto aire. Pero tampoco demasiado, cabrón. De hecho. ¿Es esto? ¿Y yo? Vale. Siempre me gustó Yokai Watch. Aunque siempre odio los nombres de los Yokai. A ver, los nombres están... Un poco españolizados. En plan, no me ven. Bueno, Jibanyan está guapo, por ejemplo, el nombre. Pero hay muchos nombres que están como muy españolizados, ¿no? Baku, el nombre también está guapo. O sea, hay ciertos nombres que tú dices, Kiyo. Cote y Yeha. Tú sabes, tú sabes. A ver, Jibanyan, de una. Toma por culo. ¿En serio? ¿Sólo sube eso? ¿Sólo sube esto? ¿Sólo esto? ¿En serio? Yo pensaba que va a ser una cosa en plan de... ¡Buah! Me voy a chetar un montón, hermano. Esto va a ser historia pura, no sé qué. Sé que da igual, la verdad. No, no. Literalmente. Es que para eso lo vendo, ya tomas por culo, ¿sabes? Lo llevas a ver. Vaya mierda, tío. Que por cierto, que por cierto. ¿Me pongo esto de velocidad, por ejemplo, en alguno? ¿Se lo pongo a Jibanyan? ¿Se lo pongo a Cote y Yeha? ¿O a quién me renta ponérselo? ¿Me renta ponérselo a quién del equipo? Hombre, Cote y Yeha en verdad de por sí no tiene mucho ataque, ¿no? Tiene dos... Tiene siete de... De fuerza. Se quedaría en dos, pero le subiría un montonazo a la velocidad. Cote y Yeha va por lo especial, ¿no? Intuyo. Es el segundo peor. Oche, pues vayamos, home. Agotilleja. Pues ya está. Ole. Después. Defensa más diez. Mira velocidades. No, no, pues ya está. Voy a hacer. Yo creo que con eso se va bien, ¿eh? Va bien. Vale, fuerza más diez, velocidad menos cinco. ¿A quién me renta darle esto? Alguien muy lento, intuyo, ¿no? A ver, intuyo que le llamó... Esto, ¿no? A... A Negatalia. Que de por sí no es muy veloz. Pues le quito más velocidad y le doy fuerza, ¿no? Intuyo, tampoco es tan fuerte. Le puede compensar, ¿no? Porque Ningarra se quedaría un poquito escaso de velocidad, ¿no? Pega especial. Ah, vale. Paso lo de Ayibanyan o a... O a Ningarra, ¿no? Hay que ir Sheto. Hay que ir Sheto. Sí o sí. Es lo verdad, ¿verdad? Ayibanyan, que tiene muy poquito ataque. Me compensa. Sí, sí. Me compensa Ayibanyan. Ahí está. Rekeki. ¿Cómo que Rekeki? Rekeki, Rekeki. Si te gusta el Yokai Watch, hay un juegazo en el que quitaron todo el mundo menos en Japón. Necesitas de VPN para jugarlo. Obviamente si estará en japonés. Aunque a lo mejor se puede cambiar al inglés. ¿Cómo? No he entendido, pero para nada, tío. Diablo de la noche. No he entendido. Perdón. Gran nombre, ¿eh? No he entendido para nada, tío, el mensaje que más quiero decir. En plan de... No lo he pillado. Hay un juego que solo sale en Japón que es parecido a Yokai. Y que está muy chulo, ¿no? No te preocupes, José, yo tampoco entendí nada. Ah, bueno, pues... Pues ya está, pues ya está. Ah, que tengo dos. Ah, pues se te va por culo, ¿no? Reya pega por lo especial, en verdad, ¿no? No, es que en verdad... Yo qué sé, se lo voy a dar a Rengeki a tomar por culo. Ah, el cuatro, ¿no? Vale, vale, el cuatro. Ok, ok, ok. A ver... ¿Tengo algo más para acá? No, no, no tengo más nada. No tengo más nada para darle a esta gente. No tengo más nada, en verdad. Nah, pues ya está, pues ya está. Tengo esto. A molotar antiguo. Y le sube la defensa. Por ejemplo a... Es que le baja mucho lo especial, tío. A ver, es que... ¿A quién le doy esto que le sube la defensa? ¿A quién de los tres, sabe? A ver, si acaso raya para que sea defensivo por ambos lados. Pero es que no me compensa, ¿no? No, ese no es. Es el Jokai Watch Punipank. Ah, el cuatro, ¿no? Básicamente. El cuatro. O ese no es el cuatro. No tiene nada que ver. Ah, es como un Azumelibin SD. Que fue el que sube de Japón. Y hace falta VPN para jugar. Ah, vale, vale. Uno de móvil, ¿no? Ok, ok, ok. Como tipo SD, ¿no? Vale, vale. Y aquí yo lo que estaba diciendo. Que... Se lo pongo a Raya. Se lo pongo a... A Baku. ¿A quién se lo pongo, tío? O a ninguno de los dos, claro. Que también podría ser. O a Blejan. Hombre, Blejan va por defensa física, en verdad, ¿eh? Pónselo a Baku. Y a tomar por culo. Lo que queráis mucho, ¿eh? Es que, en verdad... Se chetaría a Basto, ¿eh? Se chetaría a Basto, Negatalia, ¿eh? 34, ¿eh? Uf. No soy yo, ¿eh? No soy yo. O no se lo pongo a nadie a tomar por culo. Porque, en verdad... Es que le quitaría ataque especial a tres que van por ataque especial. Me rentaría esto... Para un tío que fuera por físico. Y tuviera buena defensa, y ya. Pero de momento no me renta por eso en ninguno de los tres, en verdad. Ya se irá a poner por poner, creo yo, ¿eh? Vamos, creo yo. No, mi treno, atrás, atrás, atrás. Vale, vamos a darle, Quillo. Vámonos ya. A poner Gashon de la Terma. Vámonos. Lo que puede haber sido el SD. Era muy criticado, pero para mí me molaba... Tenía muy buen potencial que fue desaprovechado. Yo no llegué a jugar al SD. Me pilló en etapa de... No tener ni puta idea de lo que estaba ocurriendo con Inazuma. Pero luego, cuando empecé a crear contenido, ya me he puesto más al día de lo que era el SD. Una cosa y otra. Pero yo no lo llegué ni a probar, tío. Siete palabras. Esencia. Para ti todo es esencia, ¿eh? Historia pura, la verdad. Lo de ese hombre. Hola, Picha. ¿Vas a jugar al Yokei Watch 2? A ver. Jugaremos cuando nos pasemos el 1. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Estamos muy cómodos con el 1. Vamos por el capítulo 4 del juego. Estamos de chill los tíos. Vamos ahora mismo a por el segundo jefe, en principio. Vaya, sí que has venido tarde. Chica de las Termas. Si quieres darte un baño, tendrás que volver mañana. He venido a recoger algo, para un amigo. Lo siento, no hay nada en objetos perdidos. Lo acabo de comprobar. Aún me quedan unos cuantos minutos aquí. Le daba, hijos de puto. Y es que lo sabía. Es que lo sabía, tío. Aún me quedan unos cuantos minutos aquí. Echa un ojo si quieres. Guay, gracias. Esa misión me trae traumas. Es traumante, literal. Que empiece la búsqueda. Ah, maldales los tíos. Espera, estoy sintiendo algo. Es ropa interior. No, es una obra muy poderosa que proviene esa viñera de ahí. Me parece que hay un yokai merodeando por aquí. Investiguemos. No puedo creer que esté diciendo esto. ¿Podemos con los gallumbos irnos? Termaciro se llama el jefe de las Termas. ¿Qué nombre más insano? Hostia puta, tío. Ah, es al lado de las chicas. Perdón, eres un chico, ¿no? Y si te dijera que no. Una polla. Una polla. Una polla. Una polla. Una puta polla. Una puta polla, tío. Es que no me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer, hermano. Aprovechando el bug de la ley actual. Para mí sí podría haber sido juegazo, pero entre que se tornaron demasiado metiendo personajes nuevos, muy seguidos, convirtiéndole en pay to win y que los partidos acabasen siendo a pura suerte por las ruletas, una muy buena idea mal ejecutada. Encima la mayoría le jugamos a ciegas ya que estaba en puro japo. Duro, la verdad. Duro. Pero bueno. Y yo, pues... Vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle. Voy a guardar la partida. Y ahora me metes el plomo, ¿eh? A ver qué tal contra este gachón, ¿eh? ¡Hostia, tío! Pero espérate, porque... Se ha bugueado tela, ¿eh? Espérate, espérate. Porque se ha bugueado tela y se ve al Whisper y al Nathan ahí por la cara, tío. Bueno, Nathan, no Nathan. Por la cara, sí, sí. Detectado Nathan y Whisper. ¡Hostia! Bueno, pues... Vamos a por él. Que, por cierto, ni que decir tiene que me lo voy a cargar a la primera. Literalmente. ¡Hala! Esa aura tan enorme la estaba proyectando un solo yokai. La bañera esa tiene pinta de rasgar que da gusto. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Podemos dejarla a su aire entonces? Por favor, dígues sí. ¡Oigan! ¡Sus callejón un poco por ahí, hombre! Como zárgate en la ciena la bañera. ¡Sus falla entera! ¡Ay! Fíjate en los gallumbos que lleva puestos. ¿Es necesario que lo haga? O sea, la misión es, literalmente, quitarle unos calzoncillos a un furro. Ya te digo yo que son los del señor Guanavista. ¿Cómo? ¿En serio? Pues, a no ser que otro escribiese señor Guanavista en la goma, sí. No parece improbable, no. Hola, Josep Lluís. ¿Qué tal con el yokai? Pues, Andrés, la verdad es que está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Ahora mismo tengo que quitarle los calzoncillos a un furro, literal. Está guapo el juego, hazme caso, ¿eh, Andrés? Que no tenga sentido, picha. Sí. ¿Cómo te va lo de los tiktoks? Pues, y yo, la verdad es que mucho mejor, ¿eh? Programándolo ya tomada por culo, ¿eh? Mucho mejor, la verdad. Me ayudaste un montón, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Porque yo me he complicado demasiado la vida, tío. De hacer móvil, no sé qué. De hacer nada de la doto. Y de puta madre, en verdad. De chill. ¿Interrumpís el baño de Dermacino y queréis quitarle los gallumbos? A pegarse palo. Parece que Dermacino va a tener que dar vuestro mercío. En verdad, cada vez que un nota habla supercateto es... Es como mi... Mi día a día, ¿no? Entonces, pues, me da muy igual, la verdad. Claro que no me he jodido esto que es, tío. ¿Qué coño es esto? O sea, ¿por qué coño hay dos... Semidesnudos. Bailando alrededor de un furro. En calzoncillos. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Y por qué no? No, no. O sea, yo estoy preguntando el por qué. No que me parezca mal. ¿Qué cojones? No preguntes. ¿Qué bastos, bichas? ¡Vamos a darle el tirón ahí! Yo me haría un tortón histórico ahí que no tenga sentido. Está ahí un pepinazo gordo. ¡Solo disfrútalo, bebé! ¡Pégale en la cabeza! No, je, yo ya le he pegado. A ver, le hago daño. Coño, le he hecho pupa. Le he hecho pupa. A ver, pongo dos objetivos, su cabeza y ya está, ¿no? ¡Ay! Ahí está. Dale en la engarra. Dale en la engarra. ¡Ah! Dale ahí. Tortón. ¡Yo! ¡Oh, puta! No, está. No puede. No, no puedo atacar. Ah, sí, 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 sí. Se puede, se puede, se puede. Coño, ¿le estoy reventando? Si es que le estoy reventando. Vamos a darle ahí con el... Con el vacu de una. Que me lo voy a cargar. A la primera, chicos. Ya veréis. Buff. Ahora la tripa. Bueno, yo he hecho puntaos de la cara. Gaso porífero. Toma. Falló. Ah. Jeje. Ah. La barriga. ¡Ah! ¡Ah! Solo espirita. Y yo, y yo. Tortón histórico, ¿no? Ocho, espérate. Espérate, espérate, espérate. Que se ha cabreado, ¿eh? ¡Dios! ¡Panceta hervida! ¿Cómo que panceta hervida? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo que panceta hervida? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Chocé? ¡Vale! ¡Vale! ¡Purificado! ¡Purificado! ¡Vale! ¡Purificada! ¡Eh! Acaba de morir un yokai. ¡Mierda! ¡Vale! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡En la cabeza! Ocho, pues yo le estoy dando a la barriga. Bueno, le pego un tortón igualmente, ¿eh? Ahora en la cabeza, ¿no? ¡Vale! ¡Y yo! ¡Joder! ¡Vale, ahí está! La barrita se va rellenando, ¿eh? Poco a poco. ¡No! ¡Vamos a purificada! Ahora te va a dar un ostión. No, no, si ya me lo ha dado. Si me está reventando prácticamente a todos, ¿eh? Es que me cago en la puta, tío. En sus tiempos era un juegazo, Sergio. Y sigue siéndolo, ¿eh? Este es un juegazo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? Ocho, espera, de lo mismo no gano, ¿eh? Espera, de que lo mismo, lo mismo, lo mismo... Me ha reventado. ¡Que me ha reventado! ¡Que no p... ¡Aaaaaaah! ¡¿Qué hago?! ¡Cotilleja! ¿Cómo se revive? ¿Cómo se revive? ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Del tirón! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡No muere, no muere, no muere! ¡Grande yipanian! ¡Grande yipanian! ¡A ver! No le ha hecho una mierda. No me he puesto más objetos, ¿verdad? Bueno, puedo... Puedo meterle con mi garra. ¡Hostia, tío! No, no, me ha humillado, ¿eh? Me ha humillado. Y me ha humillado de la manera más épica posible, ¿eh? Me ha humillado literalmente bailando... En calzoncillos. O sea, en ropa interior. Con dos señores de aproximadamente 70 años... Semidesnudos bailando alrededor suya. Yo creo que... Más humillada no puede ser, ¿eh? Te ha humillado un cerdo en ropa interior. Con dos viejos bailando alrededor suya. No tiene sentido, ¿eh? Con dos abuelos detrás. Sí, sí, sí. No... No, no entiendo nada bailar. Un abuelo bailando en motel fornite. Una polla. Una polla que encima vuelva a mi casa. No, no. ¿Te ha ocurrido en hotel gilipollas ese? No me jodas, tío. Te diría que subieras un poco de nivel, Ñoñelu. Te la han metido. Estuvo el modo el cerdo insano. Primero golpeas en la cabeza. Cuando... Dejas el... Escubierto... Al descubierto el ombligo... Le pegas ahí. Cuando se queda aturdido... Pégale otra vez en la cabeza. Porque si no te hace un ataque tocho. Hostia tú, tío. Hostia tú. Pues habrá que hacer eso, ¿eh? Qué tío más complicado, ¿eh? Dime, por favor, que no aparece de nuevo... El gilipollas este, ¿eh? Venga, me persigue por la noche. Dime que no, por favor. ¿Tú sabes lo que es Invisimals? De hecho, sí sé lo que es, Fran. Sé lo que es. El juego de la PSP es histórico. De verdad. Histórico. Tienes que curarles. Ah, pero... La interfieres... Cuando estás combatiendo. Porque claro, cuando has chucurado, ¿no? Vale, vale, vale. Íñelo, ustedes lo han metido. Y yo, por lo que estaba diciendo, que la Invisimals es un juegazo de la PSP, ¿eh? Un juegazo. La serie, bueno. No a mí. No a mí, la verdad. No me termina convencer mucho. Pero el juego está muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Pero es un juego que... Streamearlo en sí... Es una cosa muy complicada. Habría que pensar muy buenas maneras para streamearlo. Y que quede guapo y todo el rollo. Pero si no... Lo veo muy raro, tío. Lo veo muy raro, tío. Streamearlo. Porque tendría que ser desde la PSP. Porque desde el ordenador, emulándolo... Sería demasiado extraño, tío. Sería demasiado extraño. Ah, que Invisimals tiene serie. Yo me quedé en el juego. Sí, sí, tiene serie literal. Pero vamos, que... El juego es mil veces mejor, obviamente. Pero es eso, tío. Hostia, tío. Vale, ahora... Vamos a hacer una estrategia buena, ¿vale? Una muy buena estrategia. A ver... Espérate. Vamos a hacer esto, ¿vale? Poner a cotilleja aquí en medio, ¿vale? Para que cubre del tirón estos dos, ¿vale? Que los otros dos iban pegando hostias. Es que el juego... ¿Cómo que el juego tres puntitos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El pick del gaming. Un cerdo romantino con dos abuelos desnudos bailando. Literalmente. No tiene sentido. Si elegías al personaje chica, ¿no sería raro? Hostia, en verdad. Hostia, en verdad, en verdad, claro. ¿Qué te aparecería? En las termas de las tías. El cerdo. Claro, ¿y qué aparecería? Viejas semidesnudas. Bailando alrededor del cerdo. Claro. Te aparece lo mismo. Sí, pero no hay nada raro. De chill, ¿no? De chill. No sé, la verdad. Sí, aparecen viejas. Qué cojones, tío. Qué cojones. No tengas ilusiones. No, no, pero lo digo en plan de... Por el contexto de que, bueno, un cerdo alrededor de dos gachones, no sé qué. Pero alrededor de dos tías es como medio raro. Porque en verdad es un cerdo, pero es un tío a la vez. No sé, tío. No sé si se moría muy raro, ¿no? Aparece lo mismo y ya está. Pero en el vestuero de las tías. No sé lo... ¿Y lo malo? ¿Bof? ¿Premio o castigo? Mmm, yeah. ¿Por un canal de bombos en el Discord? Escúchame, un día habrá que ponerlo, ¿eh? Habrá que ponerlo. Bueno, que de hecho ya lo hay. ¿Qué cojones? Ya lo hay. Ya lo hay. Claro, pero no está activo. Está súper muerto. Ya lo hay, ya lo hay. Bueno, que sí, te lo hay más fino. Que te vamos a reventar ahora. A la primera no. A la segunda sí. Venga. Pa' casita, máquina. Pa' casita. Vamos a humillarte. De la manera más histórica posible. Mira, pa' empezar. De el tirón. Vamos a pegarte con cotilleja. De una. ¡Esperé, esperé, esperé! En la cara, en la cara. ¡Hijo de puta! Vamos a darle ya ahí. ¡Ay! Te la he... Te la he un tortón ahí. Tortón ahí. Bueno. Pon cofres que me debes dos. Sergio, no voy a poner cofres todavía, ¿eh? Ahora queda con la barriga, ¿no? ¡Ay! Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale, la barriga! ¡Vamos ahí! ¡Vétele, vétele, vétele! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tú me! ¡Tú me! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora en el chat, eh, chicos! ¡Ahora en el chat! ¡Ahora en la cabeza! ¡No, no! ¡En la cabeza! ¡Putifica, Senu! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahora en la cabeza! ¡Vale! ¡Ah, gilipollas! ¡Vale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Tú me! ¡A chuparla! ¡Pérate, perdé! ¡Purifica, purifica! ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, le golpeó también el ombligo! ¡Joder! ¡No, no, pero así sin querer, totalmente, eh! ¡Y yo puta el cerdo de los cojones, no! ¡Y yo! ¡No vea, eh! ¡No vea! ¡Venga, toma por culo! ¡Venga! ¡A la barbicho! ¡Este, una po... ¡Una polla pa' ti! ¡Una polla pa' ti! ¡Vamos, te deje todo el puto ombligo del tirón! ¡Dala ahí! ¡Ay! ¡Dala ahí, dale ahí, dale ahí! ¡Ahora sí, eh! ¡Mira! ¡Bleyas va a morir! ¡Pero me la pela! ¡Porque mete un ostión! ¡Que no se lo cree ni él, eh! ¡Ahora es la cabeza de nuevo, ¿no, chicos? ¡Es la cabeza de nuevo! ¡A uno de vida, eh! ¡No tiene sentido! ¡Vale! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Perfecto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No! ¿Cómo que no? ¡Yo qué sé! ¡Yo estoy haciendo lo que buenamente puedo! ¡Y yo! ¡Espera, espera, de! ¿Qué hago, qué hago? ¿Con qué curo? ¿Con qué curo? Recupera muchos PV, ¿no? ¿Es esto, no? ¿Es quien curo al linguarra, no? Vale, y arriba que tú llegas, ¿no? A ver, le queda poca vida, ¿eh? Le queda poca vida Ahora al ombligo del tirón, ¿no? Ahí está Me jodas, macho Vale, está hecho, está hecho, está hecho Está hecho ¡Se saca el jabón del culo! ¡Cine! Yo no sé cómo lo estoy haciendo Es que encima que... Estoy muy concentrado en el apodo, ¿eh? Viene el chat ¿Cómo que Z, Z, Z? Ah, bueno Venga ¡Venga! ¡Hasta luego, máster! No puedo... ¡Hostia! ¡No puedo reír a nadie! Pero, ¿por qué no curas? Los PV son los puntos de vida, básicamente, ¿no? Es que tiene la picha hecha un lío, tío Tenía la picha hecha un lío, tío Todavía no estoy lo suficiente fumado para entender este juego Tendré que ir a por el ribotril Es que llevas a la I.I. que no hace nada Lo cambia la I.I., entonces Lo cambio Hay noticias, filtraciones, teorías, clip, partidos y... Partidos con momos en el Discord Pero no hay una sección de momos No hay para enviar momos en el Discord ¡Joder! Poufachero, ¿te has verificado, Churrita? Si te verificas, verás que hay muchísimos canales Pero muchísimos, ¿eh? I.I.I. con el I.I.I.I. José Lu, se nota que eres Dinazuma Pichabeger, Yokai, Pum... Es el cuarto capítulo del juego y esas cosas, ¿sabes? Todavía estoy aprendiendo poco a poco, ¿sabes, piche? Pero jugando a Pokémon soy bueno, ¿eh? Por ejemplo No soy Len, por ejemplo No soy un Len No soy... iba a decir un Fólago Claro, es que... También el ejemplito no soy un Fólago A ver... Si fuera Fólagor desastroso, ¿no? Pero... Coño, que... No, pero fuera coña Fólagor me joró un montón Coño, que no soy un jugador competitivo de Pokémon Pero coño, que... Por ejemplo, a Pokémon se me da bien Pero Yokai es que... Yokai es pobo y chungo, tío Yokai es pobo y chungo Vale, me he recuperado Y ahora ¿A quién metemos, tío? ¿Qué es eso del Animaximum? Como el Miximax Es como... Un movimiento Z de Pokémon, para que me entiendas El Ajai no es el problema La cosa es que curas muy tarde y lo acabas matando También Cuando le tienes que pegar por segunda vez en la cabeza No uses el... Animaximum de Himanian Ajai o Ningarra que pegarás en la cabeza y el ombligo Vale, ok Cuidado que el Fólagor no está malo como parece Ganó al Wolf y ese es como no me sirve competitivo Cuidado, eh Cuidado Que sí, José Lu, que ganaste un torneo de Pokémon Que no... Que no has dicho y no lo estoy en la cara No he ganado en la vida un torneo de Pokémon En la vida Literal, porque tampoco me he presentado ninguno O sea, torneos A nivel, a lo mejor De quedar con mucha gente Hacer un torneo Así a lo mejor he ganado alguno Pero de... Nada oficial, literal Nada oficial Literal Ojo que un día estaría guapo Echarse unos Pokémon Showdown con subs Estaría guapo, verdad, eh Raya... La carta de Carlos se mete Literal, literal Que yo, pues... A ver Un orden guarro, guarro Para... Para los Yokai ¿Cuál sería, por ejemplo, chicos? Oh, en este orden voy bien Así está bien No cambia nadie por nadie Cotilleja izquierda Sí, a la izquierda cotilleja, seguro Ah, porque... Claro, porque estos tres Hacen como un combo, ¿no? ¿O no? Da velocidad, ¿no? Claro Claro, claro, claro Claro, claro, claro En verdad, sí En verdad, renta, ¿eh? Nunca has jugado en Yokai ¿Lo recomiendas? Hombre, pues... A mí me está gustando mucho Y es recomendable, realmente, ¿eh? Porque te detienes mucho, tío O sea, al final Es... Es como estar jugando a Pokémon Y a Inazuma Eleven Al mismo tiempo Pero sin ser Pokémon Y a Inazuma Es como... Muy parecido, ¿sabes? Como el juego es estilo Inazuma Al desplazarte Tiene Inazuma Eleven Go Pero luego Es un RPG estilo Pokémon ¿Sabes? Y está guapo Es más difícil que Pokémon Eso sí, ¿eh? O sea, al menos los finales Y toda la paranoia ¿Yukai más o menos Como Pokémon Pero de Kihiro? Sí, sí O sea, más o menos Esto me puede gustar Sí, sí, está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo Vamos a darle, Kiyo Vamos a darle ya, ¿eh? O sea, es que tampoco Me voy a comer cobos leveleanos De qué Paso Bueno, de hecho Podría comprarme algún objeto, ¿no? ¿Qué tiene Baku de guapo? Es muy guapo el niño Déjalo, déjalo Grande Pablo Bienvenidísimo ¿Cómo estamos? Muñeco de trapo Es que no puedo comprar nada Picha Muñeco de trapo Cinco pavos Arroz con leche No sé qué Arroz con ciruela Un sándwich Que vaya puta mierda, ¿eh? ¿Sándwich? Pues vamos Espérate Pero Unos poco Venga, vale Sándwich del tirón ¡Ah! ¿Carajo? Ah, vale, vale, vale Y yo me jodería Tres sándwich Seis euros, ¿eh? La inflación, hermano La inflación Esto es duro, ¿eh? Bueno, también tengo 79 euros, ¿eh? De aquí a nada Supero mi cuenta del banco En la vida real, ¿eh? En yokai Vamos Dame Dos capítulos más de juego Vaya robo, tú Pero se se dimite Totalmente La verdad Totalmente Bueno, yo hoy no me pongo cañón Sí ¿Estás contra el gordo? Literalmente sí Contra un cerdo en gallumbos Y que hay Dos viejos alrededor bailando Literalmente Compra varios He comprado tres Porque dos euros Vente por un sándwich Ya me jodería, ¿eh? ¿Vas a jugar los tres yokai? Van a sacar el cuatro también De momento Es mi idea Jugar los tres juegos de yokai Porque a la gente le mola Y a mí me está molando bastante Entonces, pues claro Mi idea es que sí Ancianos se vi desnudas Qué rico De los chonancianos en este caso Que puta, qué rico también Claro Una cosa no quita la otra Vámonos para abajo del tirón El cuatro no lo van a sacar Lo tendrías que jugar en el emulador Con un parche Hay una traducción ya por ahí, ¿no? Que de hecho Nos sigue aquí en Twitch y en Twitter El que la ha traducido, creo O uno de los De los que la ha traducido Que el otro día puse Voy a jugar yokai No sé qué Y dijo Hermano, te va a gustar No sé qué, no sé cuánto Y eso, estoy hablando un ratito con él Creo que hay una manera De que no use su animasimum Y es que cuando esté en el suelo Debi y le apuntas a la cabeza Si le das el emulador Una cierta cantidad de veces Sí, sí, me lo ha dicho Me lo ha dicho antes Skinfusion Y yo, vamos a darle Vamos a darle del tirón, ¿eh? Voy a guardar la partida Por si acaso O lo que sea Yo que sé Yo he chica caísimo Y vamos a darle de una, ¿eh? Este es mi tercer intento, ¿eh? A la tercera va la vencida Que no tenga ningún tipo de sentido, ¿eh? Qué gusto, oye A Termasilo le gusta el bañeco Después de un día duro ¡Hala! Esa aurata enorme Le estaba proyectando Un solo yokai La bañera esa Tiene pinta de relajar Que da gusto ¿Podemos dejarla a su aire, entonces? Por favor, dígase Bueno, que eso ya lo he leído, que yo Que eso ya lo he leído Venga Vamos a darle ya A tomar por culo ¡Vamos a meterle plomo! ¡Vamos a meterle de una! A ver, ¿qué me costó? Fuerte del hospital Que yo, pues... Yo ese no sé cuál es, por ejemplo ¿Ves tú? Es que yo me quedé aquí de chico En el juego, literal Yo, de hecho, nunca me lo he pasado, literal ¡Mirad, el tirón! ¡Eh! ¡Che, che, che! Cabecita Vamos a darle No te queda nada todavía O sea, me queda un montón De juego Mirad mal que se tapa la picha Pues ya ve, ¿no? Pues ya ve Y yo no le he quitado un carajo ¡Eh! ¡Yo! ¡No! ¡Purifica, carajo! ¡Purifica, coño! Vale, cura raya, ¿no? Voy curando raya Bueno, ya está curadito Ya está curadito ¡Ojo, eh! ¡Vámonos! ¡Velocidad! ¡Del tirón! ¡Vamos a ir en linguarra! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡No, hijo puta! ¡Que no le voy a dar! ¡Que está cubriendo! ¡Hijo de puta! Y Yu-Gi-Oh! ¡Nunca lo he probado, eh! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Nunca lo he probado! Pero tienen esta guapa, seguro, eh No, me la han recomendado Ya me han hecho una vez, en verdad, eh Tienen esta chulo, la verdad Pero no te cubra, hijo puta ¡Eh! ¡Mierda, no! ¡No! Justo, picha Justo, hermano Me cago en su puta madre, tío Ah, bueno, solo Solo espíritu, ya Ah, bueno Vale, cabecita A la cabeza, a la cabeza Me cago en la puta ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo que purificar? Su puta madre, ya Su puta madre Ahí está A la cabeza Vamos a darle, a la cabeza Vale Animaximum con cotilleja, eh Con Jumenial no le he dado, eh Con Jumenial no le he dado Es lo que me habéis dicho, eh Es Pokémon pero con tazos Es un rollo diferente, en verdad, tío Es un rollo diferente, en verdad Vale El Ajay Bueno, espera Voy a purificar esto Ya que estamos Que se va golpeando por ahí de chill Y ahorita purificamos a esto Ahí está Hay alguien que esté con poca vida Realmente todos tienen bastante vida, eh ¡Ay, Llemonierno, Llemonierno! Vale Negatalia Escúchame En verdad, en verdad, en verdad Le estamos metiendo ploma ahora A Argashon este, eh Fuera coñas, eh Le estamos metiendo muy bien, creo yo, eh Ahora estamos haciendo bastante daño Creo yo Vamos a purificar Vamos a curar a Jumenial, eh He jodido jugar a Emolador En verdad, en verdad, yo lo noto cómodo, más o menos, eh Está en guardia, el hijo puta, eh ¡Eh! Está Sangui Sangui y Ibanian Ser enemigo Ahí está Eh o no Vale, ahora adjetivo La cabeza De una Ahora Esto de una Ahí está Ahí está, le voy a reventar, ¿no? Ahora le voy a reventar 2027 está más cerca que el 2020 No, todavía no, ¿no? Después de Que va, que va Que va, está más cerca Que va, está más cerca Ah, no, 2027, vale Yo, yo Me fui un porro por un momento, eh Pero, un momento Me sabía estar diciendo 2030 En mi cabeza Era literalmente así, eh Yo te aviso Los chicles son una mierda ¿Cómo que los chicles? ¿En el juego? O los chicles en general ¿No te gustan los chicles? ¿A eso te refieres? Al ombligo ¿En el juego? Vale, vale, vale Mira, purificar Estamos haciéndolo más o menos bien, ¿no? Aviso Vale A la cabeza del tirón Esto lo tengo más o menos hecho ¿No, chicos? O sea, le queda muy poca vida Tengo todos los yokai enteros Debería de poder ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Debería Debería Sí, ya está hecho Ah, toma por culo Ah, toma por culo entonces ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, lo tengo ahí, hermano Lo tengo ahí Una polla me va a matar a toda mi cotilleja Una polla Mátame a esta gente Si quiera, pero la cotilleja no me la mate No me la mate No me la mate ni de coño No me la mates, tío No me la mates Igualmente Juremos a Ayayay Y ahora Le metemos a la cabeza Con Ayay Ayay ya va a ser el que va a rematarle Va a ser el que va a rematarle De este momento ¿Te gusta cotilleja? ¿Me pillasteis? La verdad es que sí Estoy enamorado de cotilleja Pero No No lo quiero decir públicamente Pero es que me gusta mucho ¿Qué tal es Jokai Zero? Yo nunca le he jugado La verdad es que Le gustaba mucho A mí no menos de pequeño Y yo Está muy guapo, la verdad Está muy guapo ¡Vamos! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está por culo! ¡Me lo he cargado! ¡Vamos! ¡Ya está por culo! A la tercera, eh A la tercera Que no tenga sentido, hermano La tercera va a la vencida Se ha cargado el Ayay encima ¡Vamos! Cotilleja es una mezcla De cotilla y vieja Muchas gracias La verdad es que Me has iluminado No No sabía De dónde venía su nombre Cotilleja Pensaba que era De 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 colleja De un collejón Y sin purificar No, no He estado purificando Todo el rato A todo el mundo He estado ahí encima Curando uno O otro Escúchame En plan De puta madre Dios, 22 pavos Escúchame Tienes que venir A por el cerdo Esta más veces No vea, eh No vea, pinche Le sabe a A los chereles, eh Vamos ¿Qué me decían el quinto? Aro ¿Por qué Termacino Solo quería un mañico Calentico? Gallumbos de abuelo Que yo ya me jodería, eh Ya me jodería Que le tengo que recoger Taparraba A un viejo, tío Soy yo Tenía Bailinas Acompañándolo Bueno, y se fija ahora Y se fija ahora Bien hecho, Koselu ¿Has recuperado los gallumbos? Mmm Bof Eh, sí Pero que todo esto Quede entre tú y yo A ser posible Y está más cerca del 2040 Que del 2000 Me siento viejo Hostia puta, tío No me jodáis la vida, tío Que tengo 21 años, hermano Que aún pienso que tengo 13, tío Jugando al yokai Y al inazuma Hostia, tío Hostia, tío Me estáis jodiendo la vida Hostia tú, tío Hostia tú ¿Alguien dijo alguna vez? Lo bueno Sí, breve Dos veces bueno Rumba, segundo Mira, no entendí una mierda La verdad, tú Es como Lo típico que te dice A lo mejor Un viejo por la calle Por la cara Te dice Sí, porque esto Porque el otro ¿Eh o no, piche? Y tú Sí, sí, sí Claro, claro Justo Y en verdad No te estás enterando De nada De lo que te estás diciendo Pero tú estás diciendo Sí, sí Sí, claro Gracias, muchachito Siento que me muzas Acerca a Pazabelo Dame esta maravilla Que yo me encargo En verdad La voz de este tío No era así No era más Era más como Bueno Si me dejas leerte Va a leer Ahora sentas un poco Y espera Que mejor es tuyo Que hay watch Algo así Era más bien, ¿no? No, es que son muchas voces Aquí yo me confundo Hermano Yo me confundo Whisper Que José no lo tiene pelo Igual que yo Quiero que no sean en anime No, no Si no es porque sean anime Es la voz que yo me invento En verdad Pero me voy mezclando Las voces con todo el mundo Calla Que lo vas a desconcentrar Ey ¿Cómo decís? Nada, nada Listo, Calisto Ahora podréis localizar Yokai Ahora podréis localizar Yokai más fuerte Sin problema Utilízalo seriamente Muchachito José Lu ¿Cuál es el fangent de Inazuma Que más te gustó o recomiendas? ¿El Inazuma Eleven Souls Está bien? Pues te diría Inazuma Eleven Souls Inazuma Eleven Souls 2 Y también A ver A ver A mi gusto personal Me gusta para Inazuma Eleven Souls Porque a mí me gusta mucho La dificultad De un juego de Inazuma Porque al final Ver siempre lo mismo De De dificultad y tal Pues Tampoco Coño Me entretiene El Origins por ejemplo Está muy bien Me entretiene Pero a mí la persona Me gusta más el Souls Porque es muy complicado O sea Te recomiendo eso Tanto Los dos Souls Como Inazuma Eleven Origins Si te gusta la historia De un juego y tal O sea El Souls no tiene historia Es la historia de Inazuma Eleven Pero en inglés Y Y Souls Pues Para la dificultad Y para la sorpresa De ciertos personajes Que vuelven y tal Pues también está muy bien O sea Origins y Souls Son para mí los mejores Los dos Los dos Como te digo A mi gusto personal Me gusta más Souls Pero porque Porque me dio muchas risas En directo Y porque Es más complicado Obviamente Porque el juego es Se basa en putearte Pero eso Que Origins Se juega más Complejo Digámoslo así Porque tiene Super historia Super personajes Nuevo Los nuevos y tal Dentro de su juego O sea Los dos están muy bien Te recomiendo esos Darío Gamer Primer Muchas gracias por el follow Tío Bienvenidísimo al canal ¿Cómo estamos? ¿Picha? Me estoy jugando a yokai Con razón Con razón Es que está muy guapo Tío Está muy guapo Me la jala con cotilleja Tu yokai watch Ha alcanzado el rango de Vamos Vamos Ole que ole El rango del yokai watch Muestra el nivel Del yokai watch A medida que sube El rango del yokai watch Encontrarás yokai más fuertes También podrás abrir Puertas cerradas Desbloqueando El reloj Sí El dueño De segundo reloj Mejorará tus relojes Y completas peticiones Para él Aumentar el rango Del yokai watch Te permitirá Explorar nuevas zonas Pues ya está Ahora podrás tener Amigos Hermano que tengo Un poco de De ruto Ahora podrás tener Amigos Muchos más poderosos Chachi Qué ganas de probarlo Hostia En la mansión esa Podemos pasar por la puerta ¿No? Qué basto tío Qué basto De los chinos De los chinos ¿Cuál prefieres? ¿Al lijao? ¿O a Torchigazel? Hombre Torchigazel ¿No? Está claro No me quites A la cotilleja de la pantalla Que estaba a punto de terminar Porque tiene a Baku Aquí tiene a Baku Mucha comida A Baku no comer Comer más ¿Qué? A Baku estar soñando de nuevo Qué bien Baku poder comer más sueños Bueno Ok Ok Baku Ok Está chill ¿No? Ah pues ya está Hemos terminado el capítulo Pole que ole Que ole Que ole Que no tenga sentido ¿No? Que no tenga sentido Hermano Re bien esperando A que salga en el azuma Cocitas Seguro que Torchigazel Son chinos Ah coño Vale 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 Coreanos cabrón Coreanos Ahora puedes aceptar La petición Hora de la fusión En el templo Shoten Si Si Y yo Que no tenga sentido Que no tenga sentido Y yo Súper guapo Súper guapo El capítulo 4 Con los de los gallumbos Está muy top A nivel personal Me gustó más El 3 Por el tema lore Una cosa y otra Me ha gustado más No sé Es como que Me parecía más curioso Este está muy bien también Pero el 3 me ha gustado un poco más Pero el 4 es la polla igualmente Y el jefe El jefe de momento Es lo mejor que hemos visto en el juego No tiene sentido Con los putos gallumbos Ha estado muy chulo Ha estado muy chulo Pero bueno Gente de Youtube Que no tenga sentido Hasta aquí el capítulo 4 Espero que os haya gustado muchísimo Y Y nada Cocitas Cocitas Ole que ole Vamos Vamos Esa sub Grande Y empatío Muchas gracias hermano Por esa sub Ole que ole Que ole Muchas gracias hermano Y yo Pues ya estaría Pues ya estaría Gente de Youtube Nos vemos Vamos Hasta aquí el capítulo 4 Venga A tomar por culo ya Adiós Youtube Suscribiros Seguidme en Twitch Aplausos 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 Gracias.